En la medida de nuestra disposición a recibir, en la medida en que se comprometa el corazón, la mente, el Señor da más, se llama la gracia actual. Si un papá le quiere regalar a un niño una cosa que vale mucho, una cosa preciosa, y usted, el niño la coge y la tira al suelo, entonces el papá dice, uy, pero no, no le puedo regalar a esta persona esas cosas tan lindas. Dios tiene muchísimo para darnos, pero nuestras disposiciones no son siempre las mejores. Empieza a pedirlo ahí en tu corazón, ya mismo, empieza a decir una oración profunda, salida del corazón, yo te necesito mi Señor, ayúdame, soy pequeñito, necesitado de tu amor y de tu misericordia. Ven, mi corazón necesita encenderse, vas a colocar una sola palabra que diga cómo te sientes en este momento de tu vida. Y la vas a coquear en el primer reglón. Cómo te sientes. Sigue pidiendo, Espíritu Santo. Ahora, le pides a ese mismo Espíritu que te diga cuál es la raíz más profunda de por qué te sientes así. Y lo vas a copiar en el segundo reglón. Pero primero, orando bien. ¿Por qué te sientes así? Pero el Señor te va a mostrar la raíz de por qué te sientes así. Ahora le vamos a pedir al mismo Espíritu Santo, a Dios, que en el corazón te va a mostrar la tercera cosa. Si hay algo que arreglar en tu vida, ¿cuál es la solución para conservar o esa felicidad o para arreglar ese problema? Pídele, Él te lo muestra ahí en el corazón. Ahora van a compartir de a dos personas y van a hablar de eso que escribieron y vas a recibir el consejo del que está a tu lado. Júntese en día dos, elíjanse en dos y verán el consejo que Dios le va a dar a través de la persona que está a tu lado, pero tú le dices ¿me siento así? Dios me dijo así. Dios me dijo así. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video